La primer pifia del día, Villa, otro casino más, ¿eh? Usted, si tiene oportunidad de abrir un casino... ¡¿Cómo?! Véngase a Mexicali, aquí con los brazos abiertos lo vamos a recibir. Sin ninguna política pública para atender temas de ludopatía, ningún tema de prevención, ningún ajuste en cuestión del incremento a las máquinas tragamonedas, ningún impuesto, sabemos a dónde se van el dinero de las máquinas tragamonedas como los casinos, tanto federal, estatal y municipal. No importa, usted venga hacia Mexicali porque va a poder abrir su casino, sea como sea. Pero Jorge, traen inversión, no entiendo tu crítica. Inversión directa traen y todo, pero Mexicali se ha convertido en el oasis de los casinos y no nos hemos dado cuenta de en qué nos ha beneficiado esto, más que crear una sociedad cada vez más ludópata. Ah, no, más detalles de este casino, Jorge. Bueno, este casino ya llegó en lo más burdo, porque para empezar, este casino que ya se había instalado prácticamente a un lado del bar de los remedios, como un tipo de book de apuestas deportivas, pues le retiraron porque no contaba con la licencia para operar así, porque estaba trampeando, ajustándose a las leyes y reglamentos internacionales, pero en México no los estaba cumpliendo. Entonces, uno pensaría, pues por fin Adán Augusto se puso a chambear y va a ser una limpia, como lo prometió López Obrador y como lo comprometió Adán Augusto, pero pues no lo hicieron. ¿Por qué? Porque solamente lo que terminó haciendo este casino, que se encuentra a 500 metros de la escuela Cuauhtémoc, de la primaria, ¿no? Creo que la arena, por cierto. Violando. Este iba a ser, fíjate, iban a poner otro casino a dos pasos también, ¿no? En la siguiente cuadra iban a poner sobre la misma justa sierra. Pero veamos este video porque ya abrieron. Este fin de semana abrieron y así lo demuestran este casino de apuestas que, hay que decirlo, Baja California es la entidad con 44 casinos, de los cuales 18 operan en Mexicali. Y pues bueno, es el nuevo casino Luxury Poker Room, que se ubica en las calzadas Justa Sierra y Cuauhtémoc. Así que si usted se encuentra recibiendo su pensión, su jubilación, yo creo que ya va a haber una forma en la que le paguen en moneditas o directamente ahí en la tarjeta del casino en cuestión. O si usted ya dice, pues traigo dinero de sobra, no se lo voy a invertir a mi casa, no lo voy a dar de comer a mi familia, quiero perderlo ahí, puede hacerlo con toda confianza, porque ya sabe que el gobierno aquí está para facilitar su pobreza. Aquí le van a facilitar absolutamente todos. Si usted quiere invertir en casinos, véngase a Mexicali, que esta es la tierra de nadie, aquí pueden instalarse quien sea. Así eres del crimen organizado y operas ahí en el Héctor Terán Terán, puedes instalar tu casino. Ah, pero no sé poner árboles, como todos son Mexicali. No, 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 espacios verdes, no, que estás loco. Eso no nos va a traer nada de beneficio. Eso va a ensuciar la ciudad, le caen las hojas. En otoño va a ser un caos. No, aquí son casinos, cúbubos en casinos. Donde no importa si en el casino hay trata de blancas, no importa. Casi no tiene beneficios. Ah, casi no tiene. Casi no tiene restricciones. No importa que opere el crimen organizado, no importa que haya tráfico de drogas, no importa que se apoderen traficantes de personas. Que no haya políticas de salud, que genere realmente delincuencia alrededor, no importa todo eso, al final tenemos otra casino. Y nos sentimos orgullosos los que somos de Mexicali y de ser la ciudad de los casinos. Yo no sé cómo no, Isaac, cómo no se siente orgulloso. Las Vegas es una piltrafa. Deberíamos de hacer una camiseta que diga Mexicali de los casinos. Sí, Atlantic City, somos Atlantic City básicamente, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, porque somos muchos, además. Muchos al final. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día. La pifia del día.